Ok, creo que con esto ya lo he visto todo. Primero me presentan a Pinocho versión supermodelo, y ahora en adición me traen al Jesus versión melasú del mundo. Es increíble lo que estamos viviendo, pero cada vez me emociono más. Fanáticos y fanáticas del mundo gaming. Les presento The Inquisidor, un RPG de acción y aventura estilo medieval un poco parecido a The Witcher, en el cual jugarás como Mother Me Madity, un siervo de dios e inquisidor ungido por los altos obispos. Una línea traída por un Jesús que no conoce la misericordia y con muy poco amor al prójimo aparentemente. Digamos que Jesús dijo, crucifiquen a su madrina. Se bajó de la cruz y yi 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 yi, mandó el perdón a la mierda. Y dijo todos los no creyentes se la acaban de beber. Así que arrancó en busca de una venganza violenta. Y tú, señor obispo, bien instruido por esta rara ley sagrada, vas camino a investigar la corrupción y el crimen de esta pequeña ciudad. Y ya vemos cómo se castiga el pecado en esta historia. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo investigaremos estos crímenes y la corrupción? Sencillo, tendremos que usar nuestras habilidades para rastrear e interrogar a los sospechosos, juntar las pruebas o incluso acudir a la fuerza bruta si es necesario o nos da la gana. Excelente, por lo que dependerá de ti. Tener misericordia o hacer cumplir la ley. Ahora dime, ¿tú qué piensas de este juego? ¿Te parece interesante la propuesta? A mí me sorprendió bastante. Encuentro interesante el cruce de la historia. Y si lo hacen bien, pienso que podrían acaparar buenos números. No olvides dejar tu like y suscribirte si te gustó el video. The Inquisitor estará disponible tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series XS y PC. Y la fecha actual cita para el cuarto trimestre del presente año. Aún no tenemos fecha exacta. Esto fue todo por hoy. Pasen buen resto del día y nos vemos en un próximo video.